Noche de paz Noche de paz, noche de amor Todos duermen de rey de amor Solo velan mirando la paz De su niño en Angélica acá José y María en Belén José y María en Belén Noche feliz de adoración Ha bajado el rey de amor Desde su trono de luz celestial A la fula de un pobre porrá Démosle el corazón Démosle el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!